El titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS, José Miguel Ángel Bandit Puga, pidió paciencia a la población que se vacunará contra SARS-CoV-2 y recomienda no apartar lugares, pues el biológico llegará para todos. Cuestionado sobre las reacciones de la vacuna Pfizer que ha tenido en otros países reacciones y se ha determinado suspender su aplicación, dijo que en el estado no ha habido reacciones graves en los adultos mayores, además de que se les da una observación por 30 minutos y agregó que varios estudios han determinado que los decesos no están relacionados con el biológico, sino a otro tipo de padecimientos. La población flotante es por diferentes factores, sí van de otros municipios, pero también van de municipios muy cercanos que están ahí o que la gente identifica que estamos otorgando la vacuna, entonces es complicado empezar a negarla. ¿Qué se le pide entonces a la población? El principal pedido es que tengan paciencia, como ven esto ya es continuo, ya es continuo, ahorita, mañana, hoy iniciamos, mañana, ahorita viene el anuncio de Jutepec, continuamos con Tepoztlán y ya el plan es ingresar a Cuernavaca, pero ya ese anuncio el día y cómo lo va a dar como acordamos el secretario de Salud. Dijo además no han tenido rechazo entre adultos mayores a pesar de estas noticias y que las reacciones no son a la vacuna, sino a los componentes de la misma y ha sido un porcentaje mínimo de quienes han tenido reacción adversa.